Hoy ha sido una buena oportunidad en el Parlamento de Navarra para conocer qué preocupa a la sociedad sobre las políticas de Europa y qué respuesta dan quienes allí hacen política. En este pleno, tres eurodiputados, Pablo Zalba del Partido Popular, Inés Ayala del Partido Socialista de Iñaki, Iraza Balbeitia de Los Verdes, Alianza Libre, Aralar, se han sometido a las preguntas de una treintena de asociaciones de todo tipo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un pleno que han podido seguir en directo desde las 11 de la mañana aquí en Navarra Televisión, un hemiciclo convertido hoy en foro de ciudadanos preocupados por las actuaciones y las decisiones que se toman en Bruselas, que renovará su Parlamento en las elecciones el próximo 25 de mayo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Bueno, pues ayer en esta casa también habló la actual diputada y concejal en Pamplona de Gueroaba, Usúe Barcos. Se pronunció sobre la consulta soberanista de Cataluña y también habló sobre posibles pactos postelectorales en Navarra. Barcos considera agotado el actual gobierno de UPN y dijo que si las urnas dan los votos, su partido sería quien debería liderar el futuro gobierno de Navarra. Un gobierno alternativo, habida cuenta, que me dedico a defender unas posiciones, me gustaría que tuviera el liderazgo, porque así lo deciden las urnas el liderazgo de Perú. Unas declaraciones que no han tardado en responder desde UPN, pero sobre todo desde el Partido Socialista que desde principios de curso ha apostado por un gobierno de progreso con esta formación y con izquierda-esquerra. Esto es lo que ha dicho el líder socialista Roberto Jiménez en declaraciones a Navarra Televisión. Soñar es barato y lo que puedo garantizar es que eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. El Partido Socialista difícilmente asumirá que un nacionalista gobierne en Navarra. Yo creo que lo importante es que nadie juegue con cartas marcadas y en este sentido que todo el mundo sepa que la aspiración de Gorabay es que Navarra se aparezca con comunidad política diferenciada. Bueno, pues Navarra con 85.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión ocupa el puesto 14 en el ranking de regiones con menor riesgo para tenerla. Representan un 13% del total de habitantes. Hoy el Ejecutivo ha anunciado un plan para combatir el fraude en el cobro de la renta de inclusión social. Bueno, y un juzgado de Navarra coge un juicio para dirimir la retirada de la cláusula a suelo y la devolución del importe que se considera cobrado indebidamente por parte de una entidad financiera. Es el primer juicio de estas características que ha impulsado la plataforma Antidesahucios aquí en Navarra. En la audiencia provincial, también a esa hora, se ha acogido esta mañana la toma de la declaración de los imputados en el caso Tasubinsa. La jueza investiga la denuncia presentada el pasado mes de febrero por parte de unos trabajadores cerca de presuntas irregularidades financieras. Y Osasuna continúa preparando el duelo del sábado en el Santiago Bernabéu, un campo del que solo el Atlético de Madrid y el Barcelona han conseguido sumar. Pese a la dificultad de arañar algún punto, Javi Gracia va a sacar a casi todos los titulares. Según lo visto hoy en la sesión de entrenamiento, Joan Oriol por Damiá puede ser la gran sorpresa. Puñal y Lovato van a ser los sustitutos de los sancionados Silva y Torres. Y esta mañana, ya lo ven, este es el ambiente que se respiraba en las calles del centro Pamplonés, con esos puestos donde se vendían flores y libros. Es el día de San Jordi. La revista Vanity Fair incluye en su número de mayo una entrevista con la presidenta Yolanda Barcina, en la que asegura que ella fue quien corrigió el cobro de dietas de Caja Navarra. Además, la presidenta asegura que los periodistas conocíamos la existencia de esas dietas y no preguntamos al respecto. Algo que no fue así. La presidenta Barcina asegura en la revista Vanity Fair que fue ella quien eliminó el cobro de dietas de Caja Navarra. La presidenta asegura que en tiempos de bonanza nadie cuestionaba que los políticos tuvieran otras remuneraciones que en otros sitios de España siguen teniendo. Y remarca que los periodistas lo sabíamos y nunca preguntamos al respecto. Algo que no fue así. Ya en octubre de 2011, en una entrevista en Onda Cero con periodistas de varios medios, se le preguntó por ello. De hecho, llegó a mostrar su declaración de la renta. Mi declaración de la renta. Lo que pone en la declaración como salario bruto el año pasado, que lo he pedido precisamente esta mañana, es 143.256,93 euros. Días antes, la prensa local desvelaba la existencia de la comisión permanente de Caja Navarra en la que se cobraban las dietas que investigó la jueza Benito. De hecho, ni algunos compañeros de partido conocían la existencia de la permanente como relataron en sede judicial. Además, en la entrevista de Vanity Fair, la presidenta niega que su amistad con María Dolores de Cospedal le pueda acercar en un futuro al PP y asegura que nunca se cambiará de partido. Preguntada por cómo ve su futuro político, Barcina reconoce que le interesa el futuro de Navarra y que a eso se va a dedicar. Declaraciones de la presidenta Barcina que han dado que hablar, incluso dentro de su propio partido. Alberto Catalán, presidente a la vez del Parlamento, dice que no se puede responsabilizar a nadie. Y el alcalde Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, ha dicho que él no podía saber lo que sabían los periodistas. Lo que podían saber o no los periodistas, yo no lo puedo saber. Ningún periodista me preguntó a mí nunca nada, lo cual no quiere decir que los periodistas lo supieran o no. Es que yo no puedo tener conocimiento de lo que sabían los periodistas. Tampoco es cuestión de responsabilidad, responsabilizar a terceras personas de situaciones que se han vivido en esta comunidad. No pondré yo nunca en duda la profesionalidad de nadie, ni mucho menos de los periodistas de esta comunidad. Bueno, pues también formaciones políticas han valorado esas declaraciones de Yolanda Barcina. Desde Geroabay, Uso de Barcos, las califica de torpes. El secretario general del PSN decía esto. Se describen por sí mismas y creo que en la vida hay que ser más respetuoso con los profesionales. No sé si una torpeza o un ejercicio de cinismo sideral, una actuación poco ética, no lo es ni más ni menos por el hecho de que los periodistas hayan preguntado o por el hecho de que haya tenido trascendencia pública. La diputada de Geroabay, Uso de Barcos, que en una entrevista concedida a nuestro programa ayer por la noche, Caracara afirmaba en torno al hipotético referéndum de Cataluña que son los catalanes únicamente los que deben decidir su futuro. Un hecho extrapolable, dice Ana Barra, si algún día se llega a esa misma situación. Barcos apuesta por ese plebiscito catalán en un contexto a su entender nada favorable. Lo triste es que en esa España de 2014 se impida a la gente en pleno ejercicio democrático hablar. Una decisión, dice, sobre la que todos los españoles pueden opinar, pero que solo los mismos afectados deben decidir. A los anhelos políticos de los catalanes, opinar, opinamos todos. Decidir los concernidos. Si esa consulta llegase a Navarra, Barcos le daría su valor, aunque no lo observa como prioritario a día de hoy. Si llegáramos a esa posición, ¿por qué no? En ese tema está previsto en la Constitución. Yo creo que hay referéndums más interesantes, en cualquier caso, más urgentes. Eso sí, con la celebración del último, a Berrieguna se anhela ese cambio jurídico-político, pero dentro de unos parámetros. Siempre, y no puede ser de otra manera, desde el uso estricto de herramientas políticas y de herramientas democráticas. Sobre unas futuras elecciones, si las urnas así lo deciden, confían que Gueroa va y lidera ese cambio político y en el plano personal no se plantea ser cabeza de lista por ahora. Desde luego, yo sí creo que las posiciones que ha mantenido Gueroa va y harían posible, harían factibles en cambio. ¿Daría usted un paso atrás para que fuera otro con más posibilidades? No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. En cuanto a una hipotética coalición con PSN o Bildu, está su respuesta. La cúpula del actual Partido Socialista de Navarra sí que ha perdido la oportunidad de ser agente crucial o fundamental para el cambio. Evidentemente hay diferencias sustanciales entre Bildu y Gueroa va y compartimos cosas sustanciales también, pero hay diferencias sustanciales en los modos, en las maneras. Treinta minutos de entrevista que desvelaron más de un titular de una de las políticas mejor valoradas a nivel nacional. Pues no han tardado en llegar las reacciones tanto de UPN como del Partido Socialista sobre la posible querencia de Gueroa va y por la independencia de Navarra y también sobre esos posibles pactos postelectorales. Ambos se presentan contrarios a esos pronunciamientos y también a posibles acuerdos, como decimos políticos, con la formación nacionalista de cara a las elecciones de 2015. Y lo que tendría que aclarar Usu de Barcos es si quiere que Navarra pase a formar parte de la comunidad autónoma vasca o no. Yo digo que no. Yo creo que lo importante es que nadie juegue con cartas marcadas y en este sentido que todo el mundo sepa que la aspiración de Gueroa va y es que Navarra se aparezca con comunidad política diferenciada. Soñar es barato y lo que puedo garantizar es que eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. El Partido Socialista difícilmente asumirá que un nacionalista gobierne Navarra. Se están repartiendo el botín antes de conseguirlo y encima sin tener acuerdo para quien lidera. Pues yo creo que un despropósito, claro. Sobre Europa, elecciones europeas a la vista el 25 de mayo. Tres europarlamentarios y representantes de la sociedad navarra han estado entablando un debate de ida y vuelta en el Parlamento Foral. Esto es lo que se ha vivido esta mañana en el Salón de Plenos de la Cámara. De un lado, Pablo Zalva del Partido Popular, Inés Ayala del PSOE e Iñaki Irazabalbeitia de Aralar. En frente, ocupando los escaños de los parlamentarios forales, representantes de instituciones, organismos y asociaciones navarras interesadas en descubrir el trabajo de los europarlamentarios. ¿Qué perspectivas pueden tener estas entidades locales a medio y largo plazo en cuanto al apoyo que es imprescindible de las políticas europeas? Por lo tanto, continuar con esa sensibilidad que, como bien has dicho, tiene la Unión Europea respecto a estas zonas montañosas o también insulares. Y ya en estos fondos se reconoce una modulación más pequeñita, está claro, para zonas de montaña y lugares con problemas de despoblación o de dificultades demográficas. El objetivo de este foro ciudadano es fomentar el acercamiento de las decisiones de las instituciones de la Unión Europea a través de sus representantes. El futuro político de Europa, que los hacen definir, y un dinero claro a nivel europeo para intentar que Europa esté posicionada en el mundo en el lugar que le corresponda. Que Europa la construimos entre todos y que todos tenemos un granito de arena que aportar en esta construcción europea, que debe ser fundamentalmente más participativa, más transparente, más solidaria. Varios parlamentarios navarros además han asistido a esta sesión especial que Navarra Televisión ha emitido en directo. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, confía en que la instrucción del caso sobre Ignacio Polo haya sido la correcta. Le sorprende que los sindicatos de policía dispongan de información del expediente al que él mismo no ha tenido acceso. Aunque, en cualquier caso, dice que se mantiene al margen dejando trabajar a los responsables del área. Respecto a quién va a sustituir a Polo en la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha señalado que esta semana o el próximo lunes tomará la decisión. Dejar trabajar al quien ha instruido el expediente y confiar en una correcta instrucción del mismo. Me sorprende que ya dispongan de la información del propio expediente de los sindicatos. Yo es un poco lo que también quiero aclarar, el saber cómo se ha instruido y confiar en que esa instrucción haya sido correcta. Y, evidentemente, saber quién ha tenido acceso al expediente porque yo personalmente no lo he tenido. Los gerentes de Anfas y de Tasubinsa, así como la presidenta de ambas entidades, han declarado hoy ante la juez como imputados tras la denuncia presentada el pasado mes de febrero por parte de los trabajadores por presuntas irregularidades financieras. Las declaraciones ante el juzgado se producen después de que el pasado lunes la juez rechazara el recurso presentado por los tres denunciados. Y la Guardia Civil está investigando el robo de 2.000 cartones de tabaco en una empresa de Berrio Plano. Al parecer, los ladrones forzaron en la madrugada del domingo uno de los accesos de Logista, distribuidora de tabaco, y se llevaron varios cartones de una de las marcas americanas más caras. Su precio al público asciende a unos 100.000 euros. Además, los daños materiales provocados en esta instalación han sido cuantiosos. El robo no fue descubierto hasta ayer, cuando los trabajadores regresaron después de estos días festivos. Y los últimos datos de Eurostat. Sitúan a Navarra como la región europea en número 14 en cuanto a menor número de personas en riesgo de exclusión o pobreza, con el 13,3% de su población en esta situación. La siguiente región española es el País Vasco, que ocupa el lugar 50. Cabe destacar que en el estudio correspondiente al año anterior, la comunidad foral ya figuraba en el puesto 31, con el 15,4% de la población en riesgo de exclusión o pobreza. Para realizar este ranking, Eurostat ha empleado la tasa AROPE, que combina factores de renta, de privación de bienes materiales y el número de personas que trabajan por hogar. 250 familias podrían perder la renta de inclusión social una vez que entre en marcha el nuevo plan contra el fraude diseñado por el Gobierno. El objetivo es que los recursos públicos lleguen a quien de verdad los necesita. Este año la ayuda está presupuestada en 50 millones de euros. 68 ayudas se retiraron en 2013 por fraude. Fueron casos muy puntuales relacionados principalmente con la ocultación de datos relevantes o relativos al empadronamiento. Por ello, el Gobierno va a supervisar las obligaciones de quienes perciben la renta de inclusión social. Medidas para evitar el fraude, persiguiendo la economía sumergida con especial atención a las separaciones conyugales ficticias. La gran mayoría de las personas que están pasando en este momento el drama de la percepción de la exclusión social o del riesgo de pobreza no tiene este caso ni mucho menos, pero sí que es cierto que el Gobierno de Navarra va a mirar con lupa estos casos. Se supervisará que los beneficiarios no dispongan de otras prestaciones sociales, que residan de manera continuada y permanente en Navarra o que escolaricen a sus hijos. Intentar detectar situaciones como sean separaciones conyugales o sentimentales ficticias, convivencia, cohabitación de relaciones sentimentales de afinidad que se producen pero se ocultan a efectos de conseguir cobrar una mayor cuantía. O bien el empadronamiento en domicilios donde no se reside, en especial en zona limítrofes con otras comunidades autónomas. En 2013 el Gobierno invirtió 37 millones y medio en la renta de inclusión social que recibieron 9.472 familias y de la que se beneficiaron 22.000 personas. Esta mañana se ha celebrado en Pamplona el primer juicio en Navarra contra las cláusulas suelo promovido desde la plataforma de afectados por la hipoteca. De esta forma han apoyado a una familia ecuatoriana a la que se le subrogó la hipoteca en peores condiciones que la anterior y por eso se sienten engañados por esa entidad Caja España. Por eso han presentado una demanda ante el juzgado de lo mercantil en la que reclaman la retirada de la cláusula suelo y la devolución del dinero cobrado. Nos endosan en la letra pequeña una cláusula abusiva, la cláusula suelo. A nosotros realmente eso no se nos ha explicado absolutamente nada. Lo que se quiere es presionar que vayan saliendo muchas pequeñas sentencias, muchos juicios como estos para que de una vez por todas el Banco España intervenga y elimine por ley las cláusulas suelo. El Departamento de Fomento va a contratar a 22 personas en los próximos cuatro años para su plantilla de los centros de conservación de carreteras. Las primeras plazas se van a cubrir a partir de las listas de personal con las que cuenta la Administración. No se descarta que en el futuro se tenga que convocar una oposición para cubrir todas las vacantes. Navarra cuenta con una red de carreteras de una longitud de más de 3.800 kilómetros. Hay siete centros de conservación de las vías repartidos por todos los puntos de la comunidad. Dentro de una situación en la cual, como todos saben, no se sacan plazas nuevas de oposición, la recuperación de estas plazas para volver a tener una plantilla que consideramos que es la que necesitamos, la óptima, para llevar a cabo estas tareas. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna continúa preparando el duelo del sábado en el Santiago Bernabéu, un campo del que ha salido derrotado en las últimas ocho visitas y a pesar de la superioridad del Real Madrid, dice Gracia, no va a reservar jugadores. Según lo visto en la sesión de hoy, Javi Gracia no tira el duelo del Santiago Bernabéu y sacará a casi todos los titulares. Joan Oriol, en detrimento de Damia, sería la única novedad por decisión técnica, mientras que la entrada de Puñal y Lobato sería obligada, puesto que Silva y Torres están sancionados. No creo que el míster va a salir suplente, pero no sé, no hay que ir ahí como el partido, el partido no está perdido porque todavía no hemos jugado. Pues no creo que el míster salga con suplentes o con jugadores que juegan menos, pero siempre hay opciones. El mejor ejemplo de que Osasuna se toma en serio su visita al Real Madrid es que los otros cuatro jugadores que estaban apercibidos de sanción no forzaron la quinta para pasar limpios a las tres últimas jornadas. Míster, tampoco es decir tienes que sacar una tarjeta porque si no, si pensábamos que el partido del Madrid era perdido, estábamos como seis jugadores con cuatro tarjetas y la íbamos a sacar para perder el partido del Madrid y no hemos hecho eso. El centro campista reconoció que ante la dificultad de puntuar ante un Real Madrid que se juega en la Liga, Osasuna está pendiente de mantener el bolaberaje general. Es positivo, aunque sea una derrota, que salgamos con buenas sensaciones y si es un empate, un empate y si sale una victoria, pues mucho mejor. El camerunés disputará su sexto partido consecutivo en el once titular y en la actualidad atraviesa por su mejor momento de la temporada. Pues Nino no se ha entrenado por una sobrecarga en el aductor derecho y es probable que sea baja para el sábado. La almeridense no ha podido estar en esta foto de familia que se han sacado los jugadores del primer equipo con afectados y familiares de la ataxia de Fiedrich, una enfermedad rara sin cura de origen genético y degenerativa que afecta a unas 3.000 personas en España. Y empate a cero en la primera semifinal de la Champions que se disputó ayer, Atlético de Madrid y Chelsea, lo dejan todo para el partido de vuelta con los navarros Raúl García y César en el once titular de sus respectivos equipos. Algo que se espera que ocurra esta noche con Javi Martínez en el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro visita el Santiago Bernabéu en la otra semifinal de la Champions. Con un navarro seguro en la final de Lisboa, el de Allegui, podría dar mayor color foral a la mejor competición del continente. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro y las librerías han salido a la calle para ofrecer libros con descuentos y para regalar rosas. Pero además se han puesto en marcha iniciativas como el Book Crossing llevadas a cabo por 48 bibliotecas de museos españoles. Nos explica de qué trata esta iniciativa nuestra compañera Ollane Garzaron. Adelante, Ollane. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, pues el Book Crossing es una iniciativa puesta en marcha por varios museos de toda España, también algunos navarros, entre ellos el Museo de Navarra. La iniciativa lo que pretende es liberar libros por las ciudades, colocándolos en algunos lugares para que quien pase y los vea tenga la opción de llevárselos, de leerlos en su casa y de dejarlos después en el mismo lugar o en otro lugar para que continúe la cadena. En el caso del Museo de Navarra ha liberado seis guías del museo como estas. Una de ellas ha sido colocada en esta muralla a primera hora de la mañana y ya se la han llevado. Con el fin de invitar a la lectura y a disfrutar de distintos espacios se liberan libros. Son libros a los que se les colocan unas etiquetas especiales que se pueden rastrear a través de Internet y las personas que los encuentran en los distintos lugares pueden leerlos y luego volver a dejarlos, viajar con ellos. Es una manera de poner a los libros, sacarlos de las bibliotecas y de las librerías y ponernos a disposición de la sociedad. Hoy ellos son los protagonistas, los hay nostálgicos, los hay reveladores y otros que invitan a soñar hasta reinos cerrados con llaves de oro. Pero también hay hueco para los que se inician y para los que están de vuelta de todo. También encontramos historias que entre página y página hacen un canto a la libertad. Millones de historias recogidas en esas páginas que en ferias como esta buscan su dueño. ¿Cómo leer iglesias? No, al verlo aquí me ha gustado. Sobre el bloqueo de Pamplona en la Guerra de Independencia. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. El Juan Eslava galando. También encontramos éxitos cercanos y otros que se resisten a llegar a manos de los lectores como las obras de García Márquez agotadas en gran parte de los puestos. Y nos ha pedido sobre todo el de 100 años de soledad y el coronel no tiene quien la escriba. Enseguida se han acabado a primeras horas. Pues la pena es que teníamos tampoco, tampoco que se ha acabado enseguida. El sol ha acompañado esta mañana y los lectores se han animado. Algunos que otros libros que se venden mejor que otros, pero bien, aparte que el día acompaña. Está yendo muy bien. Una mañana muy bonita de luz, de sol y de gente, la verdad. Y porque dicen, todo depende de la prisma con la que se mire. Bueno, pues parece que ningún concurso de carteles está exento de polémicas últimamente. Esta vez le ha tocado al anunciador de las fiestas de Santana, en Tudela. El autor ya presentó en 2012 uno muy similar, un cartel muy similar al que ahora ha sido seleccionado para anunciar las fiestas. Estos son los dos carteles. A la izquierda, el que el autor presentó al concurso de Pamplona en 2012 y que no fue escogido entre los finalistas. Y a la derecha, el ganador de la edición de este año en Tudela. Las semejanzas son evidentes, por lo que se ha convocado de urgencia al jurado del concurso para que decida sobre la descalificación o no del cartel. Y es que el reglamento dice que las obras que se presenten al concurso deberán ser originales e inéditas. En el consistorio entienden que puede sostenerse que la obra es original, puesto que corresponde al mismo autor. Pero tienen más dudas sobre la calificación de inédito. Y lo creen así porque, aunque el cartel de Pamplona no fue finalista, sí apareció recogido en su día en una foto de Diario de Navarra junto con otros carteles que habían participado en el certamen. Si el jurado del concurso, compuesto por 12 personas y un asesor jurídico del Ayuntamiento, decide finalmente la descalificación del ganador, se abriría otro problema. Y es que las bases no contemplan qué ocurre si el ganador es desposeído de su título. Existe un segundo premio, pero el reglamento no especifica que sea la obra escogida en caso de que se elimine al ganador. Pues nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias. Les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión en sucesivas ediciones de informativos. La siguiente, ya lo saben, como cada tarde-noche a las ocho y media con Ainhoa Hernández. Y a las cuatro de la tarde, ya lo saben, me importas tú con Carolina Laerran. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!